saludo mi gente y seguimos llevándole todas las informaciones nacionales e internacionales la tarde del 7 de febrero la disquera stream mode record confirma que el cantante jesús noberto cadenas velasque también conocido como chui montana fue asesinado en tijuana baja california chui montana era un cantante de corrido tumbado un subgénero del regional mexicano el cual ha sido criticado por su apología a las actividades delictivas en la que se involucran organizaciones del crimen organizado en en tijuana el cantante ha recibido amenaza por realizar presentaciones en tijuana como ocurrió con peso pluma y la fuerza y la banda fuerza regia en este último quien descubrió el talento de chui montana quienes decidieron cancelar su concierto por la mente por la advertencia que le había dado el carter jalisco nueva generación chui montana dijo en sus redes sociales que había recibido amenazas de muerte de acuerdo con el universo universal en redes sociales chui montana dijo haber recibido amenaza de muerte pero nunca acusó a algún grupo criminal sobre estas amenazas en las canciones chui montana no hace honor o alusión a la superioridad de algunas organizaciones criminales caso contrario de peso pluma quien tiene canciones a favor del cartel de sinaloa contrario al cartel nueva generación de sinaloa o natanael cano que dedicó la canción lo y los a favor del cartel de los cuatro letras y la supuesta líder nemencio o ceguera cervantes el mecho cabe mencionar que fuerza regia también recibió amenaza del cartel nueva generación de jalisco después que chui montana firmará con ellos sin embargo esta banda cuenta con algunas canciones dedicadas a esta organización criminal como señor miedo esta última sola fue publicada en youtube lamentamos dar esta información como murió chui montana versiones preliminares sugieren que chui montana habría sido privado de libertad esto mientras circulaba sobre el libramiento de tijuana rosario aparentemente fue torturado debido a que tenía múltiples heridas en el cuerpo y una esposa en la mano así mismo medios locales sugieren que montana intentó escapar pues saltó del vehículo donde los trasladaban provocándose herida en el abdomen sin embargo fueron los impactos de bala calibre 9 milímetros que causaron la muerte del count del cantante es lamentable ver como estos jóvenes están apenas 22 24 años tenía este muchacho con un futuro por delante y es lamentable como como fue muerto así es que lamentamos la situación sobre este cantante